Esta ya está grabando ¿Ya? Ah, bueno, tú te tenías que leer algo, una revista o algo así, otro blooper ahí O sea, el charito que... que daba las clases de que dice ¡Ay, qué hueva con los nuevos! Y dije, ¡ay, pállense la fregada! Ah, ¿sabes qué? Antes de esto... Muy bien, este... No, ¿sabes viendo mi ojo izquierdo? Es que ya me dio mucha vida Ok, está bien Ok, espera Deja que se corra el video, no importa Ya ¿Cuándo se va a acercar con...? No, aquí nomás hago esto Ah, ok Y vas a asomar por ahí Te veo así como... Sí, vas a ver muy mal, porque de hecho... Otra vez la voy a agregar Es que está con la grabación de la paciente que estaba atrás Así que ya está... Sí, vamos a ver muy mal...